Y acompáñenme a un paseo rutino a disfrutar de este entorno maravilloso en plena naturaleza, en pleno parque Sierra de la Culata. Acompáñenme. 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 Allá arriba es el Páramo de los Conejos, esta vía, esta ruta lo siguen, esta ruta durante muchísimos años ha sido una vía para llegar al Páramo de los Conejos, queda muy cerca de mi casa, le estoy mostrando un poco este entorno maravilloso, este tubo de agua es el agua que nos surte a nosotros, este es el agua que yo tomo y viene de allá arriba de la montaña, continuemos, esto es fascinante. Me encanta sentarme en esta piedra y desde aquí sentir el aire. Aquí se suele formar una laguna los días de intensa lluvia, todavía hay un poquito de agua, pero ya muy poca, este sitio para mí es fascinante, esto es como un cargador de baterías. Y ya a pocos metros de llegar a mi casa, de hecho nos vamos a meter por un arajo, por un atajo. Vente ching, vamos por aquí. Hemos acortado unos cuantos metros, esto es fascinante, unos 30 minutos, que maravilla.